Anoche, si usted recuerda, en la unidad móvil le mostrábamos lo que pasaba en el Hospital Los Positos de la zona del Plan 3000. Hay mucha gente que debe hacer largas colas para poder conseguir una ficha de atención médica. Es más, ellos aseguran que no hay preferencia para las embarazadas ni para los adultos mayores. Plan 3000, una de las ciudadelas más prósperas y con mayor desarrollo de nuestro departamento. Cientos de personas que pertenecen a esta zona populosa llegan hasta el Hospital Los Positos en busca de atención. En su gran mayoría se ven afectados y perjudicados por las condiciones en las que tienen que hacer cola para adquirir una ficha de atención. Asegurando de que no hay preferencias para mujeres en etapa de gestación ni personas de la tercera edad. Mucha gente vive. Sí, mucho duerme, por eso. Otros duermen para ser el número uno, sino el dos, así. ¿Había gente que había dormido? Ajá. Simplemente afuera duermen y ahí cuando pasan ya se reparte la ficha. Cinco o cuatro de la mañana viene. ¿Y había mucha gente? Sí, hartísima. Toda la vuelta a la cola. ¿Duerme la gente aquí? Sí, duerme. ¿Y usted por su etapa de gestación no le dan una ficha preferencial? No, hay que hacer cola para todo. ¿Qué más vamos a hacer? No hay más. ¿Y a qué hora la atendieron más? Recién voy saliendo. Estuvo más de cinco horas. He estado más. Si uno viene dolorido, ¿a dónde va a ir a recurrir uno? No hay a dónde recurrir para que de una vez lo atiendan. Debe de haber algo y alguien que venga y todo para que no hagamos cola a los de la tercera edad. ¿Por qué es mucho? Intentamos comunicarnos con el director del No Socopio para que nos pueda explicar un poco acerca del sistema de salud del hospital. Pero él mismo se encontraba ocupado en quirófano. Nos atendió uno de los encargados de informaciones. Entre 300, 350 consultas que se hacen. ¿A partir de qué hora se reparten? A partir de las seis de la mañana empieza la atención acá en el hospital Plantramil. ¿Hasta? Es 24 horas. ¿Hasta que termine el último paciente? Hasta el último paciente que hay, el que quiera hacerse atender. Ahora, ¿hay mucha gente que quizás duerme por ganarse los primeros lugares y todo eso? Algunos, pero esos son los que vienen y venden puestos, digamos. Son las personas que se ganan sus pesos extra aparte, digamos. Pero ya no corresponde a lo que es la institución, digamos. No solamente se puede ver que la gente duerme en los alrededores y también madruga. Hasta paga en algunas ocasiones por algunos puestos en el hospital. Eso ocurre en su mayoría. La pregunta es, ¿se puede realizar algún otro tipo de sistema o método para evitar que los pacientes tengan que estar por más de cinco o seis horas esperando una atención?